Es una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Buenas tardes, Getafe. Bienvenidos a las nuevas tardes de Getafe Radio. Alexia y Pepe se conocen una mañana cualquiera en la cola del paro. Su destino va más allá del encontrar un simple trabajo. Las apariencias engañan. Una obra del dramaturgo Eduardo Viladés, protagonizada por Isabel Arenal, Paco Salvatierra y dirigida por Aldo Benito Bernal. Una sociedad azotada por la tiranía de la imagen, las clínicas de cirugía plástica lo tienen relativamente fácil. Pero, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Las respuestas hoy en Alza tu Voz. Manuel Nevado, presidente de la Federación Autismo Madrid, nos habla sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebrará el próximo día 1 de abril en Las Rozas. El pasado fin de semana se han entregado los premios de la octava edición de la Muestra de Teatro Aficionado de Getafe. Nos habla de ello una de sus organizadoras, Natividad Gómez. Silvia Vacas, Joaquín López e Iván Bilbao llegan a nuestro estudio para presentarnos Brotada, la primera obra de una trilogía teatral que podemos ver en Nave 73. Comenzamos en Buenas Tardes, Getafe. Comenzamos en Buenas Tardes Comenzamos en Buenas Tardes, Getafe. 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 Y participa en el sorteo semanal de un ejemplar de la novela de Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días, donde conocerás un apasionante suceso de la historia de Getafe. Alexia y Pepe se conocen una mañana cualquiera en la cola del paro. Su destino va más allá de encontrar un simple trabajo. Las apariencias engañan. Una obra del dramaturgo Eduardo Viladés, protagonizada por Isabel Arenal, Paco Salvatierra y dirigida por Aldo Benito Bernal. Buenas tardes, Aldo, director de la obra. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Yolanda? Bien. Tras el éxito de Las cenizas de Yasmina, Eduardo Viladés ahora nos sorprende con In Extremis, ¿no es así? Efectivamente. Es una obra que estrenamos en Logroño el pasado mes de febrero, la versión larga porque antes había sido un microteatro, un microteatro medio de 30 minutos, que nos gustó tanto el proyecto que decimos alargar y ahora estamos encantados aquí en la cartelera madrileña. Comedia y drama de la vida de dos personas que se encuentran en la cola del paro. Efectivamente. Se encuentran en la cola del paro y son además dos personas que no tienen nada que ver. Son dos personajes muy diferentes. Y probablemente nunca habrían hablado ni hubieran entrado a una conversación, pero uno de los personajes, concretamente Alexia, está en una situación en Extremis y eso hace que vea la vida de otra manera. Y se acerque a conocer a un personaje muy diferente a ella, como es el de Pepe, que es alguien que está sumido en el más absoluto inmovilismo y que no tiene grandes ambiciones, todo lo contrario de ella y al final pues acaba teniendo una relación. Decía yo algo que triunfa el amor, ¿verdad? Sí, triunfa el amor, efectivamente. ¿Qué se va a encontrar el público con esta obra? Pues se va a encontrar de cara con algo que nos pasa yo creo que un poco a todos, que lo tenemos todo como muy establecido. Y se va a encontrar con la posibilidad de preguntarse por qué, por qué todo tan establecido y no estar un poquito más abierto a la magia, ¿no? A salir de lo establecido y a conocerte también un poquito mejor a ti mismo. Está protagonizada por Isabel Arenal y Paco Salvatierra. ¿Qué te hizo llegar hasta ellos como protagonistas de la serie? Pues Paco Salvatierra nunca había trabajado conmigo, fue una sugerencia del autor, de Eduardo Viladez y la verdad es que con mucho acierto porque está trabajando el personaje de una forma maravillosa, dotándolo de una ternura brutal. Es fascinante el trabajo que ha hecho Paco Salvatierra y la otra compañera, Isabel Arenal, pues es una actriz con la que yo ya había trabajado, que tiene unas características maravillosas para desempeñar un personaje como Alexia que pasa por extremos totales. Lo mismo es un personaje muy, muy duro, lleno de seguridad y de firmeza, que de repente desvela también su ternura y su humanidad. Y para pasar por un personaje así necesitábamos a una actriz que fuera capaz de trabajar registros tan diversos y Isabel Arenal es una actriz maravillosa. Desde tu criterio, Aldo, ¿qué es lo que crees que has buscado transmitir, Eduardo Viladez, a través de esta obra? Pues probablemente esto que te comentaba antes, que la magia de la vida, estar un poco abierto a eso, a que la vida nos sorprenda. Salir un poco de la etiqueta que se supone que tenemos ya todos, ¿no? ¿Y a ti como director, qué te ha supuesto, Aldo? Pues me ha supuesto trabajar desde una perspectiva bastante difícil, porque son dos personajes solamente que tratan de cosas muy profundas, muy, muy profundas. Y la obra tiene unos giros muy diversos de drama y comedia y trabajar eso, encontrar un equilibrio como director entre esas cosas, ha sido francamente lo más interesante para mí. La podemos ver en la sala Alanau 8, que es un teatro alternativo, luego un contacto muy directo con el público, ¿verdad? Sí, totalmente, es un espacio maravilloso, muy acogedor, no es un teatro al uso, no es un teatro a la italiana, es un espacio diáfano con sillas alrededor del espacio y además tiene un ambiente maravilloso. Carlos Delanao, como ya te dice cuando hablamos, te manda saludos y creo que está en un empeño bastante positivo de generar un espacio multicultural que esté abierto a nuevos proyectos teatrales, a la investigación teatral y donde encima la gente se sienta cómoda y se familiarice con el teatro. La verdad es que tiene que ser un gusto trabajar con profesionales como Carlos y, bueno, como toda la gente que está en la sala Alanau. Sí, lo es, lo es. ¿Durante todo el mes de abril podemos disfrutar de la obra, Aldo? Sí, estaremos ahí, nos quedan todos los domingos de abril, hemos estado también en marzo y estamos ahí todos los domingos de abril a las siete y media. Aldo, ¿qué próximos proyectos tienes en mente? Pues mira, estoy con un microteatro que estrenaremos en microteatro por dinero en el mes de mayo que se llama El método, escrito y dirigido por mí y con un monólogo de Iziar Pascual que se llama La mujer invisible que también espero estrenar en mayo. O sea, que tengo proyectos muy recientes y que espero que el público los disfrute tanto como está disfrutando de Inestremis. Aldo, no sé si quieres añadir algo. Pues sí, quiero añadir que nos va a resultar un regalo que la gente venga a compartir con nosotros estos domingos que nos quedan en la sala Alanau en Madrid, porque hemos hecho esto con mucho cariño todo el equipo, el autor, los dos actores y yo, y confiamos mucho en este proyecto precisamente por eso, porque está lleno de ilusión y de ganas de que la gente se lleve algo después de asistir a nuestra obra. Se le quede un pozo ahí en su mente que les haga ver la vida de una manera mejor y nos apetece mucho compartirlo, así que vamos a estar muy contentos. Así que no tendremos que faltar, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Aldo. Estoy segura de que todo lo que haces y todo lo que hagas va a ser un éxito y muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ti, Alicia. Esperamos verte por ahí, estás invitada, ya lo sabes. No te preocupes que no faltaré. Muy bien, muchas gracias, ahí te esperamos. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¡Suscríbete. 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 En Getafe Radio queremos escuchar tu voz. Deja tu mensaje en el WhatsApp de la emisora 628 27 05 26 Y participa en el sorteo semanal de un ejemplar del último libro del escritor getafense Juan Manuel Alcalá Las muecas de los días, una historia más que trágica, real, un pedazo de la historia de Getafe Getafe En una sociedad azotada por la tiranía de la imagen, las clínicas de cirugía plástica lo tienen relativamente fácil Pero, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Buenas tardes, Paloma Hola, buenas tardes Cirugía estética me traes hoy Sí, cirugía estética, ¿dónde están los límites? Y te traigo las más extrañas Las más extrañas que he encontrado ¿Pero para bien o para mal? Yo creo que más para mal que para bien, no sé Vale, vale, cuéntame Mira, si quieres te defino un poco lo que es la cirugía estética La cirugía estética se llama cirugía estética plástica y reparadora Es una especialidad médica y bueno, pues la cirugía plástica y reparadora es la que se encarga un poco Pues de corregir o modificar anormalidades que podemos tener en nuestro cuerpo Para también hacer más funcional algunas partes del cuerpo o algunas zonas O por ejemplo, después de haber tenido un cáncer de mama, por ejemplo, por una reconstrucción de mamas Y la estética es más a nivel cosmético Pues es más a nivel de ponernos cositas que nos adornen, digámoslo así Y bueno, pues vamos a hablar de los tipos de las cirugías que hay Y de las extravagancias de las que algunas personas hacen gala Y si quieres te cuento ya empiezo por... Pues mira, alargamiento de piernas Yo esto lo había oído que se lo hacían las personas que sufrían de enanismo Pero no, 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 esto es el que quiere ser más alto se alarga las piernas Es un proceso muy largo, muy doloroso, muy costoso económicamente Y te consta que te parten los huesos de las piernas Y mediante fijadores externos e internos te van alargando los huesos de las piernas Hasta, bueno, haciendo callo y van alargándose Y además requiere muchísimas intervenciones Esto no es una intervención y ya Para a lo mejor alargar 3, 4, 5 centímetros se requiere mucho tiempo La implantación de sostenes Ya no nos conformamos con ponernos silicona en las mamas Ya nos ponemos unos sostenes debajo Que son, pues, prótesis de silicona con unos tirantes Y unas bandas alrededor del cuerpo Y entonces también te lo puedes ajustar según veas Que las quieres más altas o más bajas Yo no sé, no sé muy bien cómo funcionan estas historias Porque, bueno, se supone que todo esto es intradérmico Pero bueno ¿A qué te refieres con intradérmico? Pues que si tienes tirantes estarán debajo de la piel Entonces que no sé qué mecanismo llevarán para poder subir el tirante o bajarlo El implante de silicona en el cráneo Esto es también para los bajitos Pues se ponen silicona en la parte de arriba de la cabeza Se levantan la piel Como cuando los indios te arrancaban la cabellera Pero me estás hablando en serio O sea, te pones un casco interno en la cabeza No es un casco Es un... Bueno, un casco de silicona Es silicona Pues debe ser una cosa como lo que te pones en las mamas Una prótesis con una forma redondeada Pues para que te haga el cráneo un poquito más alargado Y dar la sensación que eres más alto También te sube entre 3 y 5 centímetros Tampoco es que... Entonces, como luego se supone que tienes el pelo Pues te lo tapa y no se nota Y has ganado una altura ¿A que son cosas raras? Sí, ¿tú sabes una cosa rarísima que he visto? A ver Además, he visto la fotografía en internet Ya sé lo que vas a decir Yo no sé si es un montaje o no es un montaje A ver, ¿de qué? Lo de los tacones Por favor ¿Eso es real? No Vamos a decir a los oyentes Es un pie descalzo Que su talón tiene una pronunciación Que es un tacón Sí Pues es que mira Ayer preparando el programa Tuve la suerte de coincidir con una cirujana Plástica Y lo vio A ella le horrorizó O sea, fíjate cómo será la cosa Que dijo, Dios mío, si me da hasta asco O sea, fíjate Y eso es un prototipo Eso no es real Eso se Quieren Quieren terminar haciéndolo Que lo harán ¿Pero qué sentido tiene que andes descalzo con tacones? No, tendrían que hacer un zapato para acoplar a ese modelo De pie Sigue sin tener sentido, no sé No sé Se supone que sería para poder ir en tacones descalzo, ¿no? Es repugnante totalmente Sí, da asco Da asco Mira, liposucción de tobillos Elimina el exceso de grasa acumulada en esta zona del cuerpo Es una cirugía muy fácil Y se recupera rápidamente Igual que te haces la liposucción en las caderas o en el estómago Pues la gente que tenemos los tobillos gorditos Pues también no lo podemos hacer El cambio de color de ojos Esto también da grima Es una intervención con un láser Que normalmente es para aclarar los ojos Entonces si tienes los ojos oscuros y no te gustan Pues te das láser Y se te ponen o verdes o azul oscuro Lo que no sé es el color Porque esto es perdiendo por el láser Eliminas la melanina del ojo Y lo que no sé es Si dependiendo de la cantidad de láser que te den Se te quedan más claritos o más oscuros Anda, que si luego no te gusta o te cansas O más bien Bueno, es más fácil Hay lentillas que te cambian el color Que eso es más fácil Moldeamiento de mandíbula Es para mitigar las caritas redondas y poco afiladas Te moldean la mandíbula La inferior Y te la afilan hacia atrás Te la colocan hacia atrás, hacia adelante Para afilarte la cara Y para que la tengas la carita más larga Hoyos en la mejilla Igual Pues te hacen dos cortes en las mejillas Y te los cosen Haciendo unos Pronunciando ahí los huequecitos Pero entonces los tienes siempre los hoyos Claro Ah, pero lo bonito A mí es que lo de los hoyos Me gusta la gente que cuando sonríe O hace un gesto Le salen los hoyitos Pero hay gente que tiene hoyitos O en la barbilla O en la carita Y entonces pues Pues eso también es una Es una intervención Más o menos fácil Que tampoco necesita de mucho Luego de mucha recuperación Luego el relleno dérmico de los pies En las plantas de los pies Te ponen como unas plantillas de colágeno Y normalmente dicen que es para las mujeres Pues que también cambian más de zapatos O de hormas de zapatos Tacón Zapato plano Y para andar cómodamente Porque se sufre mucho Con los pies Esto es para la gente que tiene mucho dinero Y se aburre Claro Hombre esto es para la gente Que no tiene que gastarse el dinero ¿Tú crees que la cirugía estética Es un vicio o es una necesidad? Pues en algunos casos Que te voy a contar Sí Hombre porque está claro Que la cirugía estética Se utiliza como necesidad Después de ciertas operaciones De ciertas enfermedades Y de ciertos problemas O para retocarte algo Pero en general Pero hay verdaderas aberraciones De la naturaleza Bueno De la naturaleza no Artificiales Y el implante de barba Pues esto es igual Que el implante del pelo En la cabeza Pero en la barba Y en las cejas Que el Kiko Matamoros Se la ha hecho Y en las cejas Una cirugía Para cambiarte el ombligo La forma del ombligo Si lo tienes para afuera Te lo metes para adentro Y si lo tienes para adentro Te lo sacas para afuera Qué tontería Es una intervención sencilla Sí Pues el ombligo me parece Algo muy delicado Sí Y peligroso Porque a ti se te infecta Esa zona o arduo Y puedes llegar a morir Es una de las zonas Más importantes del ser humano Pero pues ya verás La tontería Cambiar las líneas de la mano Esto en Japón Sobre todo Para que no Si te sale que te va a morir pronto Para que te muera Pero yo Mi pregunta es Si tú te cambias la línea de la mano Con cirugía estética Te vas a morir igual Si te mueres joven Claro Te voy a decir Que el futuro no te cambia El futuro es el mismo Y si sale que vas a tener tres hijos Vas a tener tres Esta gente hace eso También los japoneses Sobre todo Y los chinos Se redondean los ojos Se quitan el ojo Que tienen ellos alargado Y se lo ponen más Más redondito Para parecer occidentales Madre mía Cirugía para cambiar La forma de los pezones Con formita de corazón Etcétera, etcétera Otra chorrada Pero es verdad Lo que me estás diciendo ¿Se ponen pezones con formitas? No, te haces formas En los pezones Yo digo A lo mejor se hacen hasta El conejito de Playboy Yo qué sé Si además es que te he traído fotos Ay madre mía Mira, tienes ahí las fotos Ay, por favor Ah, pero donde se pone en la forma No es en el pezón Es en la oreola Es en la oreola Sí Oye, pues queda mono y todo Fíjate Verde redondito Con forma de corazón Madre mía Lengua bífida Hay gente que se corta Sí, eso sí lo he visto Es como una serpiente Sí, sí Eso para la gente que va muy tatuada Y es así muy O implantarse cuernecitos Aquí en las sienes También es para gente así Y luego también Lo que has dicho tú De los pies Del tacón Y también hay Se puso muy de moda Estos tiempos de atrás En Estados Unidos El afilarse los pies En cierta manera O cortarse los meñiques Los dedos meñiques De los pies Para poderte poner Los zapatos estos Los estileto Sí, los de chúpame la punta Pues llegaron a amputarse Incluso los Los dedos meñiques Entonces Tanta culpa Yo creo En estos casos Tan extremos Tiene El que lo pide Como el que lo hace Porque hay cosas Que son muy serias Al fin y al cuento Todo es por el consumismo Si te das cuenta Mira Hay varios casos Por ejemplo Hay una modelo británica Que está arrepentida De haberse hecho Tantas cirugías Que ahora Va dando Cursos y conferencias Para evitar que la gente Llegue a esta locura Porque ya no puede sonreír Tiene la cara De tal manera Cosida Y da la vuelta Que ya no puede sonreír O una norteamericana Que se enamoró De un multimillonario Y al multimillonario Le gustaban mucho Las miradas felinas Empezó a operarse Empezó a operarse 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 Pito Flauta Tal Bueno El hombre salió corriendo Porque es La llaman la mujer gato Es horrible De todas formas ¿Qué manía tiene? Mujeres que han sido Y hombres guapísimos No, no Es que Y son guapos Y se operan Sí, sí Mira, por ejemplo La actriz esta Yo es que para los nombres Soy muy mala Muy mala La que hace Verás Bueno, uno Mickey Rune ¿Sabes quién es? Sí, sí Que se parece un monstruo Ahora hoy en día Y ella la que hace Tienes un email O algo así se llama La película Ah, me raya Uf ¿Tú has visto cómo es ahora? Es que se ha puesto Una boca Con lo bella que era esa mujer Una boca Horrible Horrible, horrible Pues sí Mira Mira, yo aquí que entrevisto A muchas actrices Muchas de ellas Estoy hablando de mujeres Que son la mitad de jóvenes Que yo Guapísimas Y la mayoría O se operan los labios Que por cierto Se nota muchísimo Debe ser un tipo de estética Que es que te gusta Que se note Que llevas el labio operado Es que se queda Excesivamente gordo El labio O sea A mí Bueno, yo te iba a decir Yo no me operaría Sí que me operaría Yo siempre he tenido Ganas de De operarme Sobre todo a la nariz Tenía muchas ganas Ya parece que se me va Quitando la manía Y el otro día Pues propuse A una doctora Que si me operaba De una parte del cuerpo Del que yo tenía Muchísimo complejo Claro, no me hizo Ni caso Me está chivando Alguien por aquí Que eso es inseguridad Totalmente Sí, puede ser Y la autoestima Baja, claro Además No te gustas como eres No te gustas Intentas mejorar Que yo creo Que eso no está mal Si el tema No es intentar mejorar El tema es Que llega un momento Que te obsesionas De tal manera Que es que pierdes Hasta tu Tu personalidad Tu No sé Sí, porque yo decía Yo operarme Yo Bueno, operarme Nunca me operaría De cirugía estética Pero ahora Según te vas haciendo mayor Algo para las arrugas Sí que me haría Claro Mira Las vitaminas esas Que dicen que te inyecta Esa cosa Algo sí que Algo sí que empezaría Yo a Pues yo sinceramente Ya empezaba Y nunca lo había pensado Me empezaba a comprar Ya cremas de estas Que te estiran la piel ¿Cómo? Pues de estas Que tienen ácido hialurónico Que tienen colágeno Porque yo me miro Y digo Uff, ya se me va cayendo aquí esto Ya se me va poniendo no sé qué Ya es que tengo Y Pues aunque sea con cremas Yo me lo rato mucho Al maquillarme Claro Yo ahora también Me maquillo mucho Porque Me cuesta Me cuesta más maquillar Sí, no Pues No me queda igual Al maquillar A mí me Me gusta más maquillarme ahora Porque tapo muchas imperfecciones Mira, yo al revés Me gusta menos maquillarme ahora Porque no me queda como antes Mira, te sigo contando Si quieres Que hay una Barbie humana Que es una rusa Que debía de ser una chica Pues monilla Pero que es que ya Es que la ves en la foto Y es que te piensas Que tiene hasta la textura De plástico O sea, es que es una cosa Una perfección extrema Y luego está el caso Del Ken También Es un norteamericano Que no sé si lleva 90 o 90 y tantas intervenciones Y es igualito Bueno, igualito Es que da hasta grima Que Ken Que el novio de Barbie Por lo visto coincidieron En una fiesta Les hicieron fotos Y hasta salieron tarifando Porque a ver Quién era el más guapo Y el más operado Y el más Divino El más divino Y luego hay una Que me ha llamado mucho la atención Que es La reina del Botox Que es una niña de 8 años A la que su madre La inyecta a Botox Para que esté bonita Y tenga la carita así Muy redondita Y muy eso Para ganar puntos En los concursos de Bella Pero eso había que coger a la madre Sí, sí, por supuesto Mejor no digo lo que pienso Por supuesto Además el Botox Que te deja que no puedes Mira la Carmen Lomana Se llama Que es que cuando habla No podemos venir los labios Por eso tienen ese tono de voz tan raro La toxina botulínica Botulínica lo que hace Es que te paraliza Los músculos Además de hecho Eso se utiliza mucho En Pues como un remedio médico Pues para los dolores de espalda Pues por ejemplo Para casos de incontinencia urinaria Te pinchan en la vejiga Y Y te paralizan la vejiga ¿Y qué opinas de las niñas Que desde muy jovencitas Pues yo creo que Quieren hacerse cirugías estéticas Que todavía no tienes Tu cara Ni tus rasgos formados A lo mejor Ni tu cuerpo Y a lo mejor Estaría mejor esperar un poco Sabes que a través de internet De páginas web y demás Se las capta Para convencerlas para ello Porque no deja de ser No deja de ser Una forma de hacer dinero Hombre, es un negocio Es un negocio Mira, yo tengo algo muy curioso Que he rescatado Que me gustaría leer ¿Te parece? Sí Parece que hay personas Que han visto en este fenómeno En el de la cirugía estética Una excelente oportunidad de negocio Dirigiéndose de forma clara Y directa A niñas de 9 y 16 años de edad O sea, entre 9 y 16 años de edad A través de la web Una web inglesa Donde juegan a hacerse Dietas extremas de adelgazamiento Incluyendo pastillas de todo tipo Simuladas pero absolutamente reales Y cirugías estéticas La web se denomina Bish Bimbo Que quiere decir Ser algo como Miss Tonta y Mona En castellano Ha sido el de Times El periódico Que ha denunciado Este sitio inicialmente Siendo luego recogido Esta noticia En periódicos españoles Si bien las participantes De este juego Lo hacen a través De un avatar O personaje virtual Parece un sitio adecuado Para fomentar Y captar muchísimas chicas Con problemas de personalidad Trastornos alimenticios Como la bulimia La anorexia Alteraciones psiquiátricas Mayores O simplemente curiosas Pero en edades de la vida En las que se termina De formar la personalidad La combinación es explosiva Y parece claro Que se busca Un mercado de niñas Y adolescentes Que deben de pagar Unas cantidades Mediante SMS Para seguir participando En el juego Esto puede ser algo Perfectamente lícito Y moralmente Incluso aceptable Siempre que los padres Den su aprobación El lado negativo De este juego Precisamente Es el adelgazamiento Y las intervenciones estéticas Este aspecto Debe merecer La reflexión Más profunda Y serena ¿Acaso no es esta web Tan perniciosa Para estas edades Como las que pueden ser Los sitios de sexo Explícito O contactos La cirugía estética Debe de estar alejada De los menores de edad Personas en etapas De consolidación De personalidad Por definición Por definición Inseguras Víctimas Propiciatorias De profesionales Como Escrupulosos Que no ven Más allá De un jugoso Mercado de clientes Claro Pues lo que hablábamos La consolidación De su personalidad Y de su cuerpo Una niña con nueve años No tiene definido su cuerpo No sabe si va a tener Más pecho Pero lo hacen A través de un juego Todo esto es para que luego Cuando lleguen a cierta edad Y tengan el consentimiento De los padres O tengan el dinero Pasan directamente Hacerlo a la práctica Como una necesidad Y luego vete a buscar A ver dónde te operas Porque es lo de siempre Tienes que ir a una clínica Donde haya Un cirujano Que tenga su titulación Un anestesista Con su titulación Y una serie de cosas Que te den una seguridad Hombre está claro Que en este caso La página web Directamente ya te dirá O te llevará Al camino del sitio Donde tienes que hacerlo Porque ha habido casos De por ejemplo De La gente esta Que se pone votos O se pone Los implantes En el labio Que lo han hecho En la trascienda De una peluquería Eso se ha oído En la tele muchas veces O gente que se ha ido Se ha ido a operar A una clínica De cualquier manera Y no había Una zona De recuperación Salen de operarse Y según salen De operarse Los mandan a casa Con una anestesia General Y que bueno Que es peligrosísimo Que es que nos creemos Que es que no Venga Y además Súper doloroso Yo sé De muy buena tinta Que las operaciones Estas son muy dolorosas Las del pecho Muchísimo Y las de la nariz Pues también Son operaciones Muy molestas Que tienen muy buen resultado Sí Que tienes que ir A un sitio Que sean profesionales Sí Pero son cosas Muy dolorosas También A mí se me ponen Los pelos de punta Bueno Pero si se hacen las cosas Yo he visto en el metro Niñas que no creo Que sean mayores de edad Con unos morros Ya puestos Y un pecho Con unos pómulos Y todas iguales Además Sí, claro El mismo pelo Son clones Los mismos labios La misma no sé qué Las mismas extensiones Todo O sea Es que Mira Hay un caso también De una señora Que vivía en Corea Que estuvo Más de dos décadas Le inyectaban Aceite de cocinar En la cara Ya llegó un momento Que tenía tal obsesión Que hasta se lo inyectaba Ella Bueno Pero eso es tóxico Totalmente Claro Pero es que Ya esta gente Que llega a estos extremos Ya se enferma Pero el aceite ¿Para qué? Para rellenar las arrugas Sería para rellenarla Claro Para infiltrarse Y rellenarse O como las que se ponen Los implantes De mamás Que he visto casos Hasta de doce De dieciocho kilos O sea Verdaderas barbaridades Pero ¿Dónde va una mujer Con eso? Qué dolor de espalda Si hay gente que se opera Porque Les hace polvo la espalda Claro Que la mayoría De estas mujeres Que se hacen Estas operaciones Son actrices porno Y claro Lo utilizan para su trabajo Es un reclamo Para su trabajo Pero ¿Dónde va una mujer Con doce Doce kilos En cada mama? ¿Qué ropa te pones? Que Es que Eso te limita la vida Te limita hasta Atarte unos zapatos No te podrás Ni agachar A atarte unos zapatos Por muy ágil Que estés De cintura para abajo Entonces Pues es que esto Yo creo Que son ya Una enfermedad Una obsesión Ya que claro Es enfermizo Pero que no es El que lo hace mal O sea El que se opera mal Pero ¿Y el El señor cirujano? Es el que gana El dinero Paloma Ya pero hombre Habrá una cosa Ese hombre es médico Aparte Aparte de todo Médico Y eso que la cirugía estética Sigo diciendo que es un gran avance Para muchas cosas Oye que yo veo Por el sitio en que yo trabajo Bueno maravillas Pero maravillas Para quemados Es verdad que tú trabajas en quemados Mira lo iba a decir Claro Sí sí Pues es que hay cosas Para quemados Para después de una operación de mama Para en fin Incluso para Picatrices Muchas y más cosas Incluso para eso Para si tú quieres Mejorar tu aspecto físico Pues porque no está mal Pues se puede hacer una operación Pues por ejemplo de nariz Pues asemejarte a la que tú tienes Pues quitarte un poquito de caballete O tal ¿Tú te operarías Paloma? Yo Si tuvieras los medios Pues a lo mejor algo sí que me hacía Es verdad que meterte en un quirófano así Parece como muy frívolo Pero algunas cosas sí que me las haría Ay yo el tema de las arrugas Yo por ejemplo el tema de las cartucheras Ay no a mí el cuerpo me da igual Yo soy como soy y se acabó Ya pero hay que aceptarse Adelgazas un poco Nos ponemos en plan Vamos al gimnasio Pero claro hay que adelgazar Y ir al gimnasio Primero hay que intentarlo de otra manera Antes de meterte en una cirugía Pero claro Y que es muy duro por ejemplo También el estar toda la vida a dieta Que eso Que no es toda la vida a dieta Lo que teníamos que hacer es Buscar Encontrar un hábito De alimentación Que nos hiciera pues Mantenernos en un peso ideal Yo siempre lo he dicho y le diré Yo adelgazaría Lo tengo clarísimo Si tuviera una persona Si a mí me dieran lo que tú dices Porque se puede comer de todo y adelgazar Porque eso está más claro que el agua Pero si tuviera una persona Que todos los días yo me siente en la mesa Y me ponga lo que tengo que comer Lo que tengo que cenar Lo que tengo que A ver No sé si me estoy explicando Lo que pasa Es que A ver Que lo podemos hacer Lo podemos hacer nosotras Tú en tu casa Y yo en la mía Que somos las amas de casa Y somos las que preparamos la comida Esto Se cambian todos los hábitos De la familia Claro pero no vas a hacer Una comida para cada uno No, no Pero Luego estás poniéndolo del otro Y dices Ay que rico Tienes que estar esto Y al final te lo comes Se cambian los hábitos De toda la familia Y come sano toda la familia Su verdura Su pescado Su legumbre Y que culpa tienen los demás Pobrecitos No, no Pero si es que ellos Aunque estén delgados Les interesa comer eso Oye que de verdad Que como se adelgazas Comiendo de todo Que sí Pero si yo La dieta que mejor me va Es comer de todo Y poquita cantidad Quitarme el pan Y los dulces Pero te quiero decir Que no está mal Que tu hija o tu hijo Sean delgaditos Y que tú les pongas de comer Esa serie de cosas Lo que pasa que Yo por ejemplo Hablo en mi caso Tengo que hacer dos comidas La mía De lechuguita Y la de Mi muchacho Que claro No quiere lechuguita Pues lechuguita para todos A partir de ahora Paloma Muchísimas gracias Como siempre Temas muy interesantes Lo que traes Gracias Sabes más o menos Con que nos vas a deleitar La próxima vez Sí Un tema de esos Que te gustan a ti mucho Ahí va Para psicología O algo de eso Como de misterio Como ya Pues mira Se trata De un manuscrito Que es muy famoso Y que Bueno Pues nadie sabe De dónde ha salido Ni quién lo escribió Ni nada 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 de nada Bueno bueno Es muy interesante Ya me ha puesto La miel en los labios Ya por eso Pues te espero El próximo día Con ese manuscrito Muchísimas gracias Paloma Muchas gracias 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 El deporte en Getafe Se mueve Durante todo el año La delegación de deportes Del Ayuntamiento de Getafe Promoverá la práctica Del deporte en las calles Y plazas de la localidad ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento Porque en Getafe Radio Te informaremos De todas las actividades deportivas Que podrás desarrollar en la calle Te estamos esperando Participa en el programa Deporte en la calle Organiza La delegación de deportes Del Ayuntamiento de Getafe La Federación Autismo Madrid Celebra el próximo 1 de abril El Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo en Las Rozas Con la asistencia De más de 300 personas Junto a sus nueve entidades Se unirán este día Para festejar Y reivindicar Los derechos De las personas con autismo Buenas tardes Buenas tardes, Manuel Buenas tardes, Yolanda Un acto que se celebrará La víspera del Día Mundial del Autismo Que como todos los años Se conmemora el 2 de abril Sí, este año se celebrará El día 1 de abril Por aquello de que el día 2 es sábado Y lo celebraremos Como venimos haciendo estos años anteriores En Las Rozas En el polideportivo De la mesa de Nado Arcabón ¿En qué consistirá dicho acto, Manuel? Bueno, pues este acto Como todos los años Es un acto que aprovechamos Desde que el mandato De la Asamblea General de Naciones Unidas Declaró este Día Mundial del Autismo Pues por una parte Para promocionar las actividades De sensibilización social Sobre la realidad del trastorno De respecto al autismo Y por otro lado Contribuir a la necesidad De continuar trabajando En la mejora de los servicios Y apoyos a las personas Con este trastorno Y también el de sus familias Con el fin De mejorar su calidad de vida Esto, pues desarrollaremos Actividades dirigidas A las personas con TEA Y todos sus acompañantes Pues con el fin De pasar un rato muy agradable Y participativo Para nosotros Será un privilegio Para todo el colectivo del autismo El poder contar Con la presencia y apoyo De todos los que puedan Acompañarnos En un día tan importante Para todos nosotros Y también es un día De reconocimientos Es decir Aprovechamos Para conceder galardones A aquellas entidades Personas Funcionarios Que de alguna manera Contribuyen En el día a día Pues a la rehabilitación Al apoyo Al conseguir recursos Pues para atender A todas las necesidades Que son muchas Que tienen todos nuestros chicos Como he dicho antes Con la asistencia De más de 300 personas ¿Dónde dará lugar El evento? El evento será En Como le decía antes En Polideportivo De la Vesta Nado de Carbón En Las Rojas En la avenida Nuestra Señora Del Retamar El acto central Tendrá lugar A las 12 de la mañana Exactamente Donde habrá una lectura especial Que me cuentas En qué consiste Por favor Sí Bueno El acto institucional Posiblemente Empieza a las 12 Pero anteriormente Pues se pasará Vista A las A las distintas asociaciones Que estarán allí También con el stand Donde muestran Aquellos Trabajos Que hacen Los distintos talleres Aquellos que son capaces De hacer Cosas Que hacen cosas Ya muy Importantes Después se le da Un manifiesto Por personas Con TEA Contrazona Del exceso Del autismo Y después Pues Haremos una suelta De globos Significativa Que lo hacemos Todos los años Globos Color azul Que es el color Del autismo Y después ya Se comenzará El acto institucional Pues en el que Participarán Pues Algunas autoridades Pues consejeros De las distintas Consejerías En directores generales En fin Personas que trabajan Con nosotros En la administración Día a día También participarán Aquellas entidades O representantes De las entidades O personas A los que se le han Concedido ese galardón Y se hará entrega De los mismos Y bueno Y después pues Haremos Como haremos Un bien español Todos juntos Pues para celebrar Este día Se hará entrega Como bien has dicho Antes de unos reconocimientos Del año 2016 Que todos los años Entregáis Autismo Madrid Exactamente Pero ¿A qué tipo De entidades? ¿Quiénes serán Este año? Los que recibirán Este Este año Bueno pues No tengo No tengo ahora mismo Exactamente De toda relación Exacta Pero bueno Se le ofrecen Reconocimientos Pues a A la Dirección General De políticas Sociales De apoyo A las políticas Sociales Del Ministerio De Sanidad Sociales A don Ignacio A don Ignacio Tremiño A la persona De Ignacio Tremiño También se le Entregarán A la comunidad De Madrid Por su participación Y colaboración En actividades Con nuestra Con la actividad Al adecano Del colegio Universitario Lasalle Por su colaboración Estrecha Y permanente Con nosotros Al glorio Marañón En la persona De Doña María Teresa Estomatóloga Que lleva durante Más de treinta años Trabajando De una manera Extraordinaria Con aquellas personas Que tienen dificultades Y que ellas Las atienden En este hospital También Enteremos Pues con una Asociación Que se dedica También al tema De fomentar El empleo También A nacer Por la cobertura Que hace ya Bastantes años De nuestros actos Lo entregaremos A don Ignacio El director general De sede En España También Al director Del teatro real Por su implicación Y organización De actividades Con personas Con discapacidad Que pues resultan Muy interesantes Y además Pues que es bueno Que la música Y la discapacidad Anden juntas Porque llena de satisfacción Y además Es un medio Que facilita A las personas Con CEA Pues su expresión Y su manifestación Es que de otra manera A lo mejor Y dentro de un lenguaje Y una comunicación Normal No serían capaces Bueno pues Y bueno pues A ver ¿Qué más? Pues que no me acuerdo Son dos Recientaciones De estos reconocimientos Que no tengo presente La lista Y también Bueno Pues que no No me acuerdo Además No me puedo contar Más ahora mismo Si hubiera sabido Que me lo iba a preguntar A usted Tendría la lista De adelante Manuel Al margen de esto ¿Qué próximos proyectos Tienen previstos En Autismo Madrid? Bueno En Autismo Madrid Tenemos En primera instancia Pues El incrementar Nuestro número De asociaciones Durante el pasado año Se gestó Un plan estratégico Muy interesante En el que La prioridad Número uno Era pues Incrementar El número Asociado Con el ánimo De seguir siendo El referente único En la Comunidad de Madrid De todo aquello Que tiene que ver Con el autismo También estamos Haciendo Proyectos De sensibilización De información De formación De bueno Pues Estamos ofreciéndonos Para hacer cursos De formación Para profesionales De la sanidad Que ya llevamos Haciéndolo bastante tiempo Y tenemos firmado Un convenio Con sanidad En dos niveles Primero A los profesionales Psiquiatras Psicólogos Pediatras Medios de familia Y luego Al nivel Pues de enfermeros Auxiliares Y de otro tipo Para que cuando Una persona con autismo Acude a un centro De atención primaria O bien al hospital Sepan Que es el autismo La característica Y los síntomas Que presentan Estos chavales Pues para facilitar Sobre todo El acceso A estas personas También hemos Ofrecido Un proyecto De formación A los profesionales Docentes De la educación En fin En fin En definitiva Ser interlocutores Válidos De las personas Con autismo Y de todas Las familias En todo aquello En lo que nosotros Podemos ayudar Porque la misión En definitiva De nuestra De nuestra Federación Pues es Contribuir A la mejora De la calidad de vida De estas personas Y de sus familias Y sobre todo Pues eso Conover Atención E intervención Que bueno Pues para buscar La felicidad Y el bienestar De todos Dentro de este Sartón Del autismo Que es bastante Complejo Y que bueno Pues siempre Bajo los principios De darles Una máxima Autonomía personal A nuestros chicos Normalizar Todos los entornos Donde se desarrollen Igualdad de oportunidades Que no haya discriminación En fin Una plena integración Inclusión social Y laboral En definitiva Que es lo que Perseguimos siempre Pues muchísimas gracias Manuel Y bueno Ya nos contaréis Pasado el día 1 de abril ¿Qué tal Ha salido Ese día? ¿Te parece? Bueno Esperemos que bien Como todos los años Y lo que sí Aprovecho la oportunidad Es para invitaros También a vosotros A que nos acompañéis En ese día Que ya te digo Que está tomando Cada día Pues mayor auge Y las 300 personas Que tú decías Es una referencia Que yo creo Que el año pasado Ya pasaban De las 700 Es decir Que yo creo Que está teniendo Éxito Y sobre todo Lo que sí nos gusta Es que Cuanto más participantes haya Pues mayor Labor de sensibilización Y de conciencia Pues va tomando La sociedad De que El autismo Está ahí Que es un síndrome Y un trastorno Con bastantes problemas Pero que tiene soluciones Y todo se basa En En creación De muchos recursos Que son necesarios Hay pocos Hay pocos que vayan creciendo Es un ejemplo Ahora claro En Getafe Con la fundación Aucabi Que ha creado Un centro de educación especial Hay una Pues del orden De 100 150 familias Que están pidiéndoles Ayuda Y que se abran No solamente Ya educativos Que parece que Estamos formalizando Focalizando El problema En la educación Sino que Cuando estos chavales Cumplen los 20 21 años Les quedan todavía 50 años de vida Y ese futuro Bien sea En centros de día En residencias Pues está sin resolver Y hay un gran déficit De planificación De funcionamiento Y de oferta De centros de día Y de residencias De viviendas tuteladas En fin De entornos normalizados Para que estos chavales Puedan Seguir viviendo Porque además Da la casualidad Que en estas edades Ya de los 20 20 y tantos años Pues hay padres Que ya No están en las mismas condiciones Que antes Jubilados Incluso algunos se mueren Y claro El futuro de estos chavales Si no se crean recursos Por parte de la administración Que ya hay algunos Pero son insuficientes Pues malamente Podremos solucionar su futuro Pues lo dicho Manuel Muchísimas gracias Por habernos atendido Y seguimos en contacto Muy bien Pues muchísimas gracias A vosotros Adiós Buenas tardes Nos esperamos el día 1 De abril en Arroza Allí estaremos Gracias Venga a vosotros Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa Tenemos varios canales de participación Puedes enviar tus notas Puedes enviar tus notas de voz ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de alguien que está un poco alteradito a nivel mental. Pero bueno, tampoco quiero decir que este sea un personaje que está como mal de la cabeza ni nada, porque realmente el personaje de Ana, que es brotada, a mí me parece un personaje súper visceral, súper romántico con la vida, y me parece realmente que dice cosas que muchos pensamos y no nos atrevemos a decir. Y para mí realmente dice verdades como puños. Dime que se van a encontrar los oyentes cuando vayan a ver la obra. Que se van a encontrar los oyentes cuando vayan a ver la obra. Sin hacerte spoiler, va a ser un poco difícil. Pues van a ver una obra bastante intensa, con muchas emociones, de subidas y bajadas, con bastantes giros, con bastantes sorpresas, y... Bueno, que comenten ellos un poquito también, ¿no? Silvia, cuéntanos, ¿cómo es el personaje de Ana? Pues el personaje de Ana es una montaña rusa de emociones. Ella, bueno, parte de un encuentro que tiene con el personaje de Joaquín, que es Edu, y la obra gira un poco en torno a eso, a uno de sus encuentros que tiene normalmente en casa de Ana, porque es una chica que tiene agorafobia, entonces no sale a la calle con ninguna frecuencia. Entonces todo gira en torno a eso, a uno de sus encuentros, pero es un día especial, por muchos motivos que todavía no podemos adelantar, pero es como el día, ¿no? Que todo el mundo, si haces memoria, como tienes un día que fue importante por una serie de hechos, pues este es el día de Ana, y también muy importante para Edu. El personaje es, pues una persona extremadamente sensible que crea una realidad paralela porque la que ve no le convence. Supongo que es lo que queríamos hacer todos, pero muchos no nos atrevemos, de una manera saludable. El miedo es que, bueno, generalmente pues esto no es muy sano y tocas ciertos límites. Ella explora un poco los límites de las emociones, del día a día, los límites de las relaciones. Explora, explora. Es una exploradora, no es ninguna loquita que mucha gente dice. Es verdad, dice, es como, está muy loca, ¿no? Y es como, bueno, depende de cómo lo quieras mirar. Ella lo que quiere es vivir a su manera. Que al final los más locos muchas veces son los más cuerdos también. Abrimos los caminos, que más tarde caminan los sabios. Eso es. Pues eso mismo. Es como, realmente, mogollón de gente que viene a vernos dice que en plan de, ¡Joder, qué cosas dices! Y es que yo a veces he pensado eso. Pero a veces también es como un poco inverosímil coger y usar estas terminologías que utilizan los personajes o decir lo que dice Ana en tu vida cotidiana. Pero realmente yo he de decir que como escritor me quedé muy ancho escribiendo a este personaje y a esta historia. Joaquín, ¿cómo reacciona Edu ante una mujer tan bipolar? ¡Buah! Pues... Edu lo tiene muy difícil, pero realmente es un personaje que parte todo desde el amor que se tienen ellos dos, ¿no? Es verdad que seguramente la situación se le queda un poco grande porque es más inmaduro. Puede que se le vaya un poco de las manos, pero es que realmente es una relación que está muy basada en el amor. Una relación muy tóxica también y muy destructiva, pero sí que tiene ese fondo de amor y de cuidado, yo creo también, ¿no? Me imagino que a ser una obra que está en el circuito, es muy cercana con los espectadores, ¿verdad? ¿Interactúa? Yo diría que no, no de manera directa. Lo que pasa es que sí que, como es tan íntimo lo que se crea, hay un punto en el que supongo que el espectador, si lo hacemos bien, se incomoda mucho porque sí que siente que está viendo como... Cuando tienes la sensación de que estás viendo demasiadas cosas que no tienes que ver, que son como muy, muy personales, supongo que al desarrollarse todo en una casa ayuda a crear ese clima. Sí, yo creo que se crea un ambiente muy de boller, ¿no? De están pasando cosas muy íntimas y es como si el espectador estuviera casi mirando por la mirilla de la casa de estos personajes, de uff, no me está gustando lo que estoy viendo, no quiero verlo, quiero salir de aquí, pero por otro lado, ostras, me siento tan identificado con estas personas que no quiero. O sea, está trabajado de una manera que el público se siente, aunque no participa, de manera activa, está medido a nivel energético de tensiones, de giros, de cambios, el público está tan metido que al final empatizan mucho con la sensación y la sala al ser, bueno, tampoco es tan pequeña que tiene aforo de 100 personas o así, ¿no? Nave. Sí, Nave está muy bien. Sí. Y cuando consigues, además, esto si tienes funciones pues con mucho público, si notas como toda esa energía, ¿no? Que al final como que es circular, que nos llega y, bueno, Nave, el espacio además es maravilloso, la energía que hay en ese sitio es muy bonita y ayuda mucho también. Es una sala que en el off yo creo que está teniendo un mogollón de propuestas maravillosas y es un sitio al que yo recomiendo ir, desde luego, a Brotada o a la hora que quieran, pero recomiendo que conozcan Nave porque es un sitio que además está dando pues mucho espacio a nuevos creadores, a obras que muchas veces pues a lo mejor de primeras no consiguen estar en una cartelera, en otro tipo de teatros y Nave está haciendo un trabajo, la verdad que muy bueno y nosotros estamos agradecidísimos. Nosotros la publicitamos mucho aquí a través de una sección que tenemos que se llama Teatro Off y hablamos mucho de todas las obras que hay en Nave 73. Iván, ¿también tenías claro antes de escribir la obra quiénes iban a ser los actores o eso surge después? Realmente, sí. O sea, porque esto va como por etapas. La primera etapa es con un amigo en plan de buscar un título y luego desarrollarlo porque a mí me gusta mucho desarrollar a partir de imágenes, ideas, tal. Luego quisimos presentar una pieza de microteatro entonces trabajé con Silvia y con Joaquín que pues a Silvia la conocí en la escuela y ha conozcado su trabajo y me encanta y a Joaquín le vi trabajando y me gustó mucho su trabajo y creo que encajan bastante en los personajes. Escribimos una pieza corta y se nos ocurrió como desarrollarla y hacerla más más grande y la verdad que he hecho un poco trampita porque también la he escrito conociéndoles ya también entonces es como he añadido cosas que juegan un poco a favor para que sea todo un poco más realista. Aparte de escritor, ¿qué te ha supuesto como director? Esta palabra de escritor de repente se me queda un poco. Como director a veces es difícil dirigir algo que uno ha escrito pero para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora la verdad y es un montaje que no es fácil pero la verdad que hemos puesto mucho mimo, mucha dedicación yo soy igual un poco he tenido látigo ahí, es un poco minucioso pero la verdad que he disfrutado mucho de los procesos porque he visto como una evolución tanto en los actores como en los personajes y la verdad que ha sido un gusto dirigir a estos dos metralletas como yo les digo que son un par de metralletas. Aparte yo quiero decir una cosa que aunque esté Iván aquí delante así le digo algún piropo que no viene mal de vez en cuando que es verdad que hay una cosa que todo el público incluso las críticas están diciendo que es que la forma de dirigir que tiene Iván es muy parecida al cine y entonces se crean imágenes muy bonitas entonces es una dirección también un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en teatro y en teatro off. ¿Pero porque anteriormente habías hecho cine o era cine lo que hacías? No, la verdad no sé lo que pasa que me gusta el cine y yo también pues hago de lo que veo me nutro de lo que consumo y no sé realmente me gusta trabajar con imágenes potentes crear una estética bonita y luego la verdad que las interpretaciones han sido bastante bastante dentro de lo loco que es el texto y lo loco que es la propuesta han sido muy reales y muy naturalistas para mí o sea hay mucha verdad entonces yo creo que juntas estas cositas y al final como que te queda un formato parecido a cine yo no tengo ni idea de dirigir cine no he dirigido en mi vida y no sé si lo haré que igual me animo pero no sé Bueno eso ha sonado a que sí ha sonado a que sí la verdad que sí yo creo que sí lo tiene más en la mente en un año estaremos aquí hablando de brota a la película vosotros dos habéis hecho cine Silvia Joaquín yo alguna cosita Silvia ha hecho más cine que yo sí yo en octubre hice la última peli que se estrenará supongo que a lo largo de este año Smoking Club 129 normas y la verdad es que esta peli que es la última de las que he hecho casi todas las que he hecho han sido más de género independiente pero esta peli por ejemplo bueno yo le tengo especial cariño pero porque además tiene muy buena pinta es una peli grupal donde se entrelazan todas las historias y la verdad que el proyecto igual surgió de gente que queríamos trabajar juntos que nos conocimos trabajando y al final ves que todas estas cosas si tienes el empuje necesario estás con con gente que tiene ese mismo amor al trabajo salen porque muchas veces dices pues esto vamos a hacer una obra de teatro cuando empezamos con Brotada vamos a hacer Brotada o con la peli pues queremos hacer una peli y trabajar todos juntos ves que son cosas como palabras mayores que dices espérate que luego son muchas cosas y no, no cuando se dan las energías y está todo el mundo a favor del curro salen y salen cosas maravillosas es verdad que ahora volviendo a Brotada en este proceso que sí que ha sido largo porque empezamos a ensayar justo antes de tener sala incluso todavía no nos habían confirmado en nave empezamos a trabajar pues muy desde el disfrute desde investigar de ver qué pasa a ver como un poco por training nuestro también y de repente cuando ves que todo esto va cogiendo forma y que ahora pues los sábados podemos ir a actuar a nave y como cada vez hacemos pues una función nueva también para que todo esté vivo es como que te animan que dices joder que se puede hacer lo que uno quiere en la vida ¿sabes? totalmente entonces no sé la verdad que estamos contentos creo que no tiene nada que ver con lo que me has preguntado pero creo que de repente me ha apetecido decir esto para animar a todo el mundo que quiera hacer proyectos sí soy Brotada si a alguien no le ha quedado te identificas con Ana bueno tiene puntos tiene puntos que sí y tiene y tiene puntos que no pero te hablo de los que sí de los que sí es que hay muchas cosas como te decía antes que cuando no está estás de acuerdo con cómo te dicen que son las cosas o con cómo funciona el mundo que es algo que creo que Ana tiene como muy dentro hay un punto en el que algunos simplemente pues asumimos que esto tiene que ser así seguimos y hay gente que se revela no es revelarse por revelarse es revelarse porque realmente no crees en las cosas que te imponen creo que Ana tiene ese punto de es que no sé si decir inteligencia emocional porque luego se meten bastantes conflictos pero sí tiene un punto que a mí me parece que está ligeramente evolucionada en determinadas cosas en cuanto al amor y el amor lo entiende de una manera muy libre que le lleva a sitios bastante feos pero me gusta porque tiene sus propias reglas nosotros no sé desde pequeños pues se nos dice lo que es el amor cómo tiene que ser cuáles son los pasos a seguir y te encuentras con un mundo que es totalmente distinto entonces tienes que desaprender para volver a aprender es un trabajo un poco costoso entonces Ana creo que aprende ya ha visto suficiente aparte ella ha sufrido bastante ella se ve en la obra que no ha tenido tampoco una vida fácil pero se permite creer en lo que quiere que es lo que a veces nos hace falta a la gente permitirnos creer en nosotros mismos en lo que creemos en los impulsos si nos equivocamos nos equivocamos pero está hecho desde el motor que es el amor que no sea el miedo entonces eso como que ayuda y yo creo que eso la gente empatiza bastante luego la ves que se le va directamente la pinza porque nos entendamos pobre Edu Joaquín menos mal que está muy enamorado pobre Edu no sé no sé es un poco es un poco difícil yo creo que sales de ver brotada y y no sabes si pobre Edu pobre Ana pobres los dos claro o pobre Iván Bilbao con lo que se ha enfrentado no pero está está bien porque es una historia que no habla ni de víctimas ni de verdugos ni nada o sea habla de la igualdad también entre entre dos personas que igual de repente son jóvenes esto me encanta decirlo porque me parece tan bonito son unos personajes que son jóvenes y están aprendiendo a vivir la vida y tienen derecho a equivocarse y son dos personajes que tú les ves que están continuamente equivocándose y me parece que esto es uno de los mensajes que creo que en brotada se lanzan varios pero este es un mensaje directo que se lanza porque se ve que Edu es un personaje que tiene 23 años que tiene una persona que es una bomba de relojería a la cual viene a visitar cada día y parece que se le va a romper cada segundo entonces él hace lo que puede y ver ese esfuerzo tan bonito del personaje de Edu y ver que se equivoca a mí me parece algo fascinante me parece que es un mensaje que hay que lanzar de coño vamos a hacer las cosas como podamos y si nos equivocamos nos hemos equivocado entonces es como te he cortado por retorno es exactamente eso además tiene una cosa muy bonita porque yo creo que tanto Edu como Ana transitan por sitios muy parecidos en diferentes momentos de la obra pero se ve la manera que tiene cada uno de intentar soportar esta situación desde desde bueno desde es que es muy complicado hablar de brotadas sin hacer spoiler la verdad lo estoy pasando fatal pero está bien crear expectación para que la gente venga a una vez 73 a verlos claro si os parece voy a mencionar al resto del equipo a Amalia Echevarría ayudante de dirección y diseño de espacio escénico y a Leila Baida producción y comunicación Iván ¿cuándo podremos disfrutar de constelaciones familiares y ataraxia que son las otras dos partes de la trilogía? otra gran pregunta pues estamos viéndolo a ver pero probablemente yo creo que ya para la temporada que viene poco a poco porque si no al final el trabajo se te viene encima ¿pero las tienes escritas o solo están los títulos? constelaciones familiares está ya escrita la tengo que terminar de revisar y darle un pequeño girito y ataraxia está escrita pero sí que la quiero la quiero revisar mucho más o sea darle unas cuantas vueltas más ¿seguirán estando Ana y Eduardo en las otras dos? eso no se puede decir del todo bueno en la de conspiraciones familiares yo creo que sí constelaciones perdón ¿qué he dicho? constelaciones y creo que sí por el título lógicamente sí pero en la última ya no sé vamos a dejarlo para mí todos los sábados podemos veros en nave 73 durante el mes de abril propósito de ampliar nosotros si se puede fenomenal por ahora tenemos hasta el 23 estamos marzo y abril sí entonces por nosotros encantados de seguir veremos también cómo va la programación y pero nos encantaría nosotros felices sí por ahora está marchando bien y le auguramos una larga vida brotada claro que sí este sábado entonces tenéis actuación también aunque estamos en Semana Santa sí a qué hora podemos veros a las 8 algo que queráis añadir que estás invitadísima a venir a vernos por supuesto muchas gracias intentaré no faltar pues chicos muchísima suerte Iván muchas gracias yo ya estoy deseando saber cómo sigue cómo sigue la historia sé que esto va a ir despacio pero bueno si quieres una pildorilla decirte que son códigos de trabajo totalmente diferentes y son historias diferentes las tres son están relacionadas pero son autoconcluyentes entonces tú puedes ir a verlas de manera independiente y no te vas a quedar colgado o sea no va a pasar que vas a llegar ahí no te vas a enterar de nada sí que te vas a quedar con ganas de más que eso es lo que y de hecho esto está pasando porque la gente que sale de brota dice y es una trilogía estoy deseando a ver qué pasa en la segunda que pasa un poco pues como con con las pelis que son trilogía claro si tienes ganas de más bueno pues algo se estará haciendo bien por ahora estamos un poco ahí como contentos Silvia Joaquín no os he preguntado si estáis haciendo algo paralelo o tenéis proyectos en mente aparte de esta obra ahora de momento yo estoy centrado en en brotada tengo alguna cosilla más que me mira y se ríe porque siempre me dice no para es que estás haciendo todo el rato cosas pero bueno realmente ahora que se pueda decir brotada es lo que lo que estamos yo tengo una peli para un dentro de un par de meses y bueno contenta con estos dos proyectos la verdad que estoy estoy ilusionada ¿qué te voy a decir? la verdad que sí 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 contenta pero sobre todo eso ahora como estamos con brotada con esta parte sé que en cuanto pues acabemos y empecemos a trabajar las siguientes sé que es un va a ser un camino largo entonces es como que brotada la tengo en mente para largo plazo claro además una cosa que sí que que para mí está siendo muy enriquecedor es que esto no es spoiler pero si aparecemos Silvia y yo en las otras que en algunas aparecemos en otras que no no se sabe es el mismo personaje entonces de repente tener un personaje durante tres obras de teatro o dos es algo que no te suele pasar ¿no? que pueda continuar la historia con sus sorpresas y sus giros inesperados claro entonces además Calabra tiene un género muy distinto es bueno es maravillosa esta trilogía hay que ir a verla toda del tirón no te queda trabajo ni nada Iván entonces pues lo dicho muchísimas gracias y muchísimos éxitos muchas gracias chau 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 ¿qué es Getafe Radio? somos una radio abierta y participativa tenemos varios canales de participación puedes enviar tus notas de voz a nuestro whatsapp 628270526 o llamar en directo al 917647491 y por supuesto seguirnos en twitter arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de facebook Getafe Radio ya sabes nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store Getafe Radio te suena el pasado fin de semana se han entregado los premios de la octava edición de la muestra de teatro aficionado de Getafe nos habla de ello una de sus organizadoras Natividad Gómez buenas tardes Natividad Hola buenas tardes esta muestra que dio comienzo el 16 de enero y ha finalizado el 12 de marzo y ha contado con 10 montajes para adultos y 3 para infantiles exacto cuéntame un poquito como transcurrió esta entrega de premios bueno pues la entrega de premios fue bastante en línea de lo que ya se había ido viendo durante toda la muestra teníamos tres premios en la modalidad adultos primero segundo y tercero y había dos premios para la modalidad infantil y un premio a la bueno a la única compañía local que se presentó en esta edición normalmente se suelen presentar más compañías en otras ediciones y se lo llevó Ícaro Teatro si te parece vamos por partes las muestras ganadoras en adultos fue Sol y Loco de Grillos Sol y Loco de Grillos sí de Teatro Cachivache de Palencia y en el infantil el caballo equilibriista de Francisco Javier Tonda ¿no? Tonda de Madrid sí de Madrid ¿cómo se hizo la elección para otorgar estos premios a los ganadores? bueno pues como en todo tipo de muestras certámenes pues ya sabes que se establece un jurado entonces lo que se hace es desde que comienza el jurado ve todas lógicamente todas las funciones de todos los seleccionados y lo que se va haciendo es puntuar pues a la mejor escenografía o sea qué puntuación se establece de 1 a 10 o según el baremo que se establezca desde el principio el jurado la puntuación a una serie de circunstancias de situaciones como es escenografía dirección interpretación femenina masculina puesta en escena iluminación sonido etc todo eso se puntúa por separado y la suma de todo da lugar a los premiados también ha habido en actividad dos menciones de honor ¿verdad? sí así es sí nos cuentas una ha sido la interpretación femenina y otra ha sido la segunda mejor propuesta en escena ¿verdad? a la mejor puesta en escena sí o sea a la mejor interpretación en este caso femenina que ha sido Alma Prieto de la compañía Blas de Otero ellos traían tres sombreros de copa y era pues ha sido con diferencia una interpretación sobresaliente y la segunda que ha sido la segunda que ha sido la puesta a la mejor en escena sí a la mejor puesta en escena ha sido para una compañía que se llama la TEA Adetro que son de Rivas Bacia Madrid el montaje que ellos traían era travesías de creación colectiva además y bueno pues la puesta en escena era bastante original y bastante a tener en cuenta el próximo mes de octubre en el Teatro Federico García Lorca podemos ver los tres primeros premios de la modalidad de adulto así como los dos primeros premios de la modalidad infantil sí también el premio local el premio local que es ícaro todos los premiados excepto las menciones o sea que podremos ver también al grupo ícaro con sangre en los tacones eso es ¿habéis tenido la colaboración del Ayuntamiento de Getafe? sí vamos a ver la muestra nosotros llevamos coordinándola organizándola o como lo queramos llamar desde el 2008 fue un proyecto que presentamos nosotros al entonces quien llevaba el tema el director de cultura del Teatro García Lorca Julián Puerto y bueno pues se aceptó bastante bien por parte de él y bueno y en consecuencia por parte del Ayuntamiento la delegación la delegación de cultura etcétera y desde entonces somos los que estamos ahí sostenemos la muestra trabajamos desde antes del comienzo durante todo el periodo previo al comienzo y hasta la finalización el proyecto es nuestro pero la muestra ya es de Getafe ya es del Ayuntamiento aunque nosotros estemos ahí como los precursores de ella o como lo queramos llamar y bueno pues el Ayuntamiento colabora con todo lo que es el apoyo digamos económico fundamentalmente y luego el resto de apoyo pues allá donde se desarrolla así como técnicos de cultura en reuniones previas pues sí que hay un trabajo de colaboración conjunta entre ellos y nosotros pues Natividad no sé si quieres añadir algo más bueno pues no si el tema es dar a conocer que creo que es importante porque aunque la única compañía que hay de Getafe en este caso y de todas maneras aunque se hubiesen presentado más compañías solo hay un premio local no hay para las compañías de Getafe y de alguna manera se hace porque la muestra es a nivel nacional pero se hace para potenciar la participación y que se siga teniendo una buena reacción hacia la actividad teatral en el ambiente cultural de Getafe que siempre ha habido bastante actividad teatral pues es un estímulo el que haya un premio local desgraciadamente este año no ha habido no ha habido más propuestas que Ícaro que generalmente suelen estar y además muy bien representando a la ciudad de Getafe pero sí que es importante destacar pues somos una radio abierta y participante perdón sí sí un fallo técnico no te preocupes vale vale bueno pues eso lo que quería decir el trabajo de todos los premiados de todos los participantes por supuesto y de todos los que han enviado sus trabajos y que no han podido no han podido ser seleccionados porque no hay cabida para todos desgraciadamente esperemos que cada año vayamos ampliando en prestación económica que eso también supone en calidad etcétera entonces destacar que ellos no son son unos de Madrid el primer premio este año ha sido de Palencia de donde sean hacen teatro en Getafe porque la muestra es de Getafe al año que viene podremos ver la novena edición eso espero eso espero y bueno y por parte de Raquel Alcázar concejala de cultura que estuvo en el acto de clausura así como Sara Hernández la alcaldesa y bueno y otros técnicos y las directoras de los centros donde se hace porque se hace en el centro cívico de la Alhóndiga la modalidad de adultos se desarrolla ahí pero la modalidad infantil se desarrolla en el de Juan de la Cierva entonces aparte de todas estas personalidades que estuvieron en la clausura pues por supuesto que Raquel Alcázar dijo que no era un decir se acaba la muestra que pena sino que bien en breve estaremos empezando a trabajar para la novena que duda cabe que yo doy por sentado que igual que empezamos desde la primera con mucha timidez pensando en el futuro ahora cada vez está más consolidada pues muchísimas gracias Natividad y bueno que la novena seguramente va a ser un éxito igual que todas las anteriores eso esperamos y muchas gracias a vosotros gracias Natividad buenas tardes venga buenas tardes y 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 hasta aquí una tarde más en buenas tardes getafe muchísimas gracias queridos radio oyentes y desearos a todos desde getafe radio una feliz semana santa y